hola a todos como están aquí una edición de pokemon y donde podemos fijarnos voy a acercar un poco más la cámara enfocan aquí hay un un volvichaini bueno porque enfocan el puto cherisa porque ahí está como ven y les acerco un poco más bueno si se preguntan por qué hora puedo hacerle zoom es porque descargué mi nokia lumia una aplicación que algo de nokia cam algo así que la cual pueda sacar fotos puede sacar fotos con zoom y todo y hasta la cámara se ve mejor hui 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 ah espera que bueno aunque se ve rara se ve cerca aquí ya y hacía un especie de haber como como más de 35 minutos por ahí un poquito más me metí al área de tipo insecto donde la persona que agregué tenía vivillon vivillon combi y volvit y como verán y acerquémoslo hui hui a qué movimiento utiliza ataque rápido ráfaga doble rayo y protección y y naturaleza amable ahí bueno aunque enfocamos más en su habilidad bueno yo tengo chinis bacanes para coleccionar soy un coleccionista este pokemon lo que más lidera en la defensa especial pues con la velocidad y lo que más al menos para en una batalla el ataque dice iluminación aumenta la ah y hace la misma habilidad que el antor a ver dónde está si es la misma es el que la atrapé cuando era un chinchado bueno no sé qué más de este oh pero me gusta hacer esto y lo bueno es que la cámara no se no se puedo mover brusco y todo eso y no se pierde comparación con la con la grabación normal que lo hace esto no sé si alguna vez se pasaba cuando yo hablaba de repente como que como que se entre pausaba y se oía mal y antes tenía que hacer esto hui hui aunque aquí lo hago a distancia lo hace mantra bueno son detalles que haré que haré ahora en adelante bueno este pokemon shiny del día en zona zapari un volvete eso es todo chicos adiós y suscríbanse wow